Buenos días, hoy nuevamente les estamos ofreciendo los totumos. Los totumos, acuerden que los totumos se pueden hacer muchas cosas, como les hemos enseñado. Podemos hacer hermosas alcancías para echar monedas, podemos hacer muchas variedades con los totumos. Y los totumos, como vemos, hay diferentes tamaños, diferentes formas, y son muy bonitos, y son bonitos para trabajarlos. Y entonces, los animamos una vez más a que consuman lo nuestro, a que consuman las hermosas alcancías artesanales de los totumitos. Muchas gracias. 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 Gracias.